Hey que tal a todos como están aquí Tech con un nuevo video para Fortnite Battle Royale y es que con una de las últimas actualizaciones que es la 7.1 número 3 ha llegado el nuevo rifle de francotirador silenciado al juego y nos hemos visto en la agradable necesidad de hacer un nuevo comparativo objetivo para poder decidir cual es el mejor francotirador con mira que hay en el juego estoy dejando de lado el rifle de caza porque aunque es un arma de larga distancia no es estrictamente un rifle de francotirador y me gustaría tener únicamente armas del mismo arquetipo en este video antes de comenzar debo dar el agradecimiento a estos subs que me ayudaron con la creación de este video y si ustedes quieren participar en futuras pruebas estén atentos a mi cuenta de twitter ya que ahí comunico cuando necesito de su valiosa ayuda ahora si, la primera cosa que vamos a hacer es ir directamente a los números y para tratar de tener un piso de comparación lo más equilibrado posible voy a usar la variante épica, es decir la morada de cada uno de estos tres rifles para que las pruebas salgan perfectas al igual que pasaba con el SCAR silenciado el rifle de cerrojo silenciado es una copia casi exacta de la versión normal pero cuenta con un daño de 100 al cuerpo y 250 a la cabeza el cerrojo normal da 110 al cuerpo y 275 a la cabeza y finalmente el pesado 150 al cuerpo y 375 a la cabeza todo esto nos da una pequeña escala donde el más fuerte es el pesado mientras que el más débil es silenciado sin embargo cabe notar que todos y cada uno de ellos pueden lograr una baja de un tiro a la cabeza y debo hacer hincapié en que no importa que realices tu tiro a corta o larga distancia el proyectil de cualquier francotirador no se ve afectado por la reducción de daño como en todas las otras armas es decir siempre se verá el mismo resultado a partir del parche 7.2 la caída de la bala ya no es distinta en todos y cada uno de los diferentes rifles de francotirador y todos tienen la misma caída de bala en lo que personalmente creo que es una movida muy tonta ya que parte de la personalidad de cada francotirador era el poder calcular la transferencia de ese disparo a través de la distancia pero bueno, ya no hay más que hacer ahora si nos invocamos a daño contra estructuras vamos a obtener el resultado ya tan esperado donde el único que puede destruir cualquier tipo de panel de cualquier material es el francotirador pesado sin embargo, sin embargo desde el último buff que le hicieron al cañón de mano este se ha vuelto sumamente versátil e inclusive ha reemplazado en muchos escenarios al subfusil como una de las mejores armas para tener para un sinnúmero de situaciones entre esas la de poder romper paredes a distancia para una pared de madera el material que se usa la gran mayoría de las veces en las construcciones basta con un disparo del cañón de mano para destruirla gracias a sus 150 de daño base en la versión morada o épica para una pared de ladrillo completamente formada serían necesarios dos disparos y para una de metal, cuatro disparos pero, sean sinceros, la gran mayoría siempre se queda construyendo con madera todo esto quiere decir que a pesar de que el francotirador pesado es imparable no es la única opción y puede haber un punto de equilibrio para decidirse por cualquiera de los dos rifles de desarrollo sin perder poder destructivo gracias a la combinación con la pistola pesada y esto lo quiero recalcar sobre todo si consideramos el caso del rifle silenciado que permite estar estúpidamente cerca y disparar sin ser visto y por estúpidamente cerca me refiero a esta distancia 40 metros u 8 paneles escuchen ustedes mismos si te encuentras a menos distancia de eso podrás escuchar el efecto del sorpresor sin ningún problema además de la bala y el elemento de sorpresa se pierde por completo una vez que ya revisamos todo creo que mi veredicto es el siguiente el mejor francotirador para cualquier nivel de jugador sigue siendo sin duda el francotirador pesado ya que no solo es más fácil de usar por su casi imperceptible caída de bala sino que es el que tiene mayor handicap es decir, te va a permitir hacer daño a estructuras y enemigos con mucha mayor facilidad a pesar de sus monstruosos 4 segundos y cacho de recarga el francotirador de cerrojo siento que queda flotando por ahí en el limbo mientras que el silenciado toma el segundo lugar como una arma mucho más fina ideal para manos experimentadas que podrían sacarle buen jugo dando buenos tiros de precisión y aprovechando el factor sigilo todo esto hace que me sienta emocionado por la idea de que algún día quiten el francotirador pesado porque siento que ha bajado el nivel de riesgo y de habilidad de este tipo de jugadas y ahora casi cualquiera que pueda apuntar el cuerpo puede obtener una kill la verdad siento que ya no tiene tanto chiste no se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale y tips de juegos próximamente estamos viendo pronto ¡Chau!